Es como el sueño aquel que siempre intentas recordar Es como el cuento aquel que nunca sabes el final Pero se ocultan en los foyes de recuerdos y de duendes Que por el lago van ninguna prisa por llevar Bajo la luna están mojándose en el agua Ahora parece detenerse y hablarse Claro, puedes olvidar todo dolor que te trajo el tiempo Si quisieras Puedes recordar cada minuto de vida Si quisieras buscar la forma de no estar tan sola Romper encantamientos sin piedad Quebrar los ordinegios y escapar Las flores que se han pedido ¡Suscríbete al canal! Buscar la forma de no estar tan sola Romper encantamientos sin piedad Quebrar los ordinegios y escapar Las flores que se han pedido Las flores que se han pedido Los 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 flores que se han pedido Con los ojos del amor La ver ilusionado La ver ilusionado Sombras del atardecer Para dos enamorados Que sin pensar Acudirán Cada día Cada día Un camino por andar Un camino por andar Desde el sol En la ventana Un lugar para encontrar Un lugar para encontrar Los ojos de madrugada Y sin pensar Regresarán Regresarán A buscarse A buscarse El un lugar para encontrar El lugar para encontrar Una nueva vida Tras marcelo Sangre fría Y calmar Es que ya se han dado cuenta Que es posible si lo intentan Y calmar la sed Es la voz del corazón Que les habla al oído Solo dice la verdad Al compás de los latidos Y sin pensar Acudirá A buscarse A buscarse El umbral de una nueva vida Traspásenlos al enfriar Y calmar la sed Es que ya se han dado cuenta Que es posible si lo intentan Y calmar la sed Oh, 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 oh Si en las alas de este viento Volarías te encontrar Las tierras llanas De la paz Algún día Perseguiendo los caminos De las nubes Que del mar Mejillas Húmedas Traerán Sin volver No regresarán Atrás de no Para hacer Para hacer La misma Senda Recorrida Ahí Si me llevan A ver La colina Y al rayo Del temor Y el tal Aguardaré کرta Y el tal Y el tal De las nubes Con En Jun Y el tal De las nubes Con Para hacer Amén. 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 Por empezar estás, lo que dejaste ayer, lo que recoges hoy, y lavas tu cara. Solo un café, y ya está bien, mejor será marchar, tal vez por la avenida, probar en la otra esquina. Aunque vuelva a rober, nos escuchan los gaiteros hoy, y el ciego esta me espantó, la fortuna te sonríe, con la hueca de una moneda. Me crees, te veo mejor, lo del alcohol pasó, si te fijas un norte, si te aprendes un nombre, repuro amor. Tal vez por la avenida, probar en otra esquina, Aunque vuelva a rober, a la sombra de la iglesia no, en la plaza puede ser mejor, y el blondillo de Bilbao, se derrita entre las manos. De un ángel, lo del alcohol, se derrita entre las manos. De un ángel, lo del alcohol, se derrita entre las manos. De un ángel, lo del alcohol, se derrita entre las manos. De un ángel, lo del alcohol, se derrita entre las manos. De un ángel, lo del alcohol, se derrita entre las manos. ¡Gracias por ver el video! 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 Que se expande en el cosmos 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 No había más El camino que trazabas Que se expande en el cosmos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.